Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Hoy llegó el día en el que vamos a sortear la bicicleta. Tengo que agradecerles a todos la colaboración para vender, la colaboración para los que compraron números. Hicimos el conteo con los papás de cooperadora que me acompañan y se vendieron 611 números. Es un número importante para una comunidad chiquita que se está formando. Y bueno, ahora los números los revisamos, están todos acá, todos los que fueron vendidos. No sé quién, ¿quieren que invitemos a alguien en particular a sacar el número? A Susana, vamos a invitar a Susana que es la vecina del jardín, que desde el primer día nos está ayudando. Vamos a sacudir la caja que tiene los números adentro. No importa, no importa. Voy a poner más mirando para allá. La bicicleta fue donación para el jardín del señor Sergio Portillo, que es del barrio y le agradecemos mucho. Él quiso colaborar con la institución, quiso aportar algo a este jardín que trae respuesta a esta comunidad. Bueno, cuando quieran. Eso se saca ahí. Sin mirar, Susana, mirando para otro lado. Bueno, vamos a ver qué número es. Aparentemente es 290, pero tiene un dueño porque atrás tiene un nombre. Y es de María Pía. ¿Quién es María Pía? Patricia, quería que me cuentes, ¿qué se festeja hoy? ¿Se juntó lo del sorteo? ¿Se juntó esta bicicleteada? Claro, aprovechamos el sorteo de la bicicleta, que veníamos trabajando. Bueno, la bicicleta es una donación al jardín, que decidimos rifarla para juntar dinero, para cubrir las distintas necesidades que tiene el jardín. Aprovechamos para festejar, recibir la primavera, que comienza mañana. Y también veníamos trabajando con la semana saludable y las actividades que resultan saludables para los chicos. Y bueno, invitamos a la familia a recibir así la primavera con sorteo, picnic y mensajes de vida saludable. Ah, bueno, bárbaro, todo un gran festejo. ¿Y los chicos aprendieron un poco sobre hábitos saludables? Sí, sobre todo el trabajo con la actividad física, lo saludable que es realizar actividad física. Eso lo trabajaron los profesores del área, o sea, la profesora de educación física, que hoy justo no está en otra institución y no nos acompañó la señora Romina Pagliarisi. Y acá en el picnic está la familia también, ¿no? La familia, el grupo de padres que conforma la comisión directiva de la cooperadora, que son los que me acompañaron en todo este proceso de realizar el sorteo y el conteo, y nos fue muy bien vendiendo los números. Hay mucha participación, es lo más importante, la familia participa y se ve. Bueno, la verdad, un muy lindo día de festejo, de agradecimiento, el clima también. Y quería que me cuentes por último, ¿quién ganó el sorteo? Ah, ganó el sorteo la mamá de Pía, nosotros lo sabemos por las mamás, no te voy a decir el nombre de la mamá de Pía porque no lo recuerdo, pero lo ganó la mamá de Pía, de la salita de dos, del turno tarde. Bueno, Patricia, muchas gracias, y bueno, a disfrutar lo que es este día, que mañana se viene el Día de la Primavera, 21 de septiembre. Y nosotros nos anticipamos. Muchas gracias a ustedes por acercarse.